La Alcaldía de Tunja se extensió a la invitación para que los ciudadanos asistan a la jornada masiva conciliatón dirigida a la comunidad en general por el Centro de Conciliación y Mediación de la Policía Metropolitana la cual se adelantará en la Casa de la Justicia los días 20, 21 y 22 de marzo del 2019. Desde la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Tunja estamos invitando a toda la ciudadanía tunjana que pueda tener alguna clase de dificultades y que requiera de la participación y de la mediación policial lo mismo que la conciliación, a que se acerquen a la Casa de Justicia del municipio que queda ubicada en la salida hacia allá de Leiva, en el sector que llamamos nosotros Cinco Esquinas con el objeto de participar. Todas aquellas personas que puedan tener alguna clase de diferencias con sus vecinos, con sus familiares acercarse a las instalaciones para que a través de los conciliadores puedan solucionar todas las controversias que ellos tengan. El secretario de Gobierno destacó que teniendo en cuenta que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos y la mediación un mecanismo alternativo para la solución de los mismos mediante el diálogo, aseguró que es necesario que la comunidad participe en tan importante jornada que permitirá un acercamiento entre las partes que pueden tener conflictos y a su vez hallar las respectivas soluciones.